¡Qué podrido que está el mundo! Cada noticia una herida Donde se pierde una vida Solo en cuestión de segundos Para peor se volvió inmundo El sistema judicial Todo se ha vuelto legal Y en su total desenfreno Usa reja el hombre bueno Donde es libre el criminal Robo más drogadicción La mezcla más explosiva Para una locura activa sin cerebro Y sin razón Y ante tanta corrupción Esa enfermedad se expande En el inmenso desbande Tan pobre pero tan rico Dueño de títeres chicos Que cubren a lo más grande No es nada extraño que sea Nuestra justicia y su gente Una mano incompetente Que no cumple su tarea La comodidad emplea Disminuyendo los pasos Y en sus esfuerzos escasos Es la obra más sutil En cerrar un perejil Solo por cerrar un caso Tanta tela por cortar De lo hecho Y lo mal hecho Mucha gente sin derechos Y los que habría que frenar Si se ponen a pensar En la muerte a sangre fría La cifra de cobardía Aumentó por homicidio Pero ya es el femicidio Algo de todos los días Celos, infidelidad Demencia, ira, obsesión Matan sin más pretensión Que alimentar la maldad Si no acaba la crueldad Predominando el amor La cosa se pondrá peor Sin esperanza que alumbre Que un error hecho costumbre Es mucho más que un error Que cruzarán la cabeza De todo loco que mata Que pensará el que maltrata Porque su locura empieza Porque cuando se confiesa La mujer con su verdad Solo encuentra la ruindad De una pobre acción legal Que con la perimetral Quiere dar seguridad Es tanta la perversión Marcada en cada suceso Que no hace falta proceso Para pedir la prisión Hay que tomar dimensión Tratar de hallar una cura Que no ambulen inseguras Para terminar sin vida Horriblemente destruidas Como si fuesen basura En general la mujer Debe de ser respetada Debe ser considerada Como el inicio del ser Se la debe proteger Y que se sienta querida Pero jamás perseguida Como la joya más bella Hay que pensar que sin ellas La vida no sería vida Basta de tanto maltrato Solo la muerte es noticia Que la próxima primicia Ya no sea asesinato Ya basta de garabatos Entre juez y policía Que la paz y la armonía Hagan todo diferente Para que no haya expedientes De adorno en la fiscalía La mujer es una rosa En tiempos de primavera Frágil, pero verdadera Inmensamente preciosa Pero ante todas las cosas De seguro fue creada Como un alma venerada Del pétalo a la raíz Que merece ser feliz Y no ser sacrificada No miren para un costado No miren para un costado Queriendo ignorar el tema Colaboren Que el problema Puede ser solucionado Sepan que estando callado El dolor es infinito Y se hace inútil el grito De la mujer que escuchás Porque cuando vos callás Formás parte Del delito El dolor es infinito Mirá cuántas palmas Interrumpían por ahí En decir de este Tema tan actual Tan profundo Violencia se llama Gracias Iván y queríamos Compartirlo con la gente Así que ha sido muy amable Tu presencia y este aporte Aquí en el escenario Ya podemos seguir No sé si se puede despedir Del público presente